¿Qué es el edificio público en el que trabajan muchas personas? ¿Qué es el edificio público en el que trabajan muchas personas? ¿Qué es el edificio público en el que trabajan muchas personas? ¿Qué es el edificio público en el que trabajan muchas personas? ¿Qué es el edificio público en el que trabajan muchas personas? ¿Qué es el edificio público en el que trabajan muchas personas? ¿Qué es el edificio público en el que trabajan muchas personas? Hay víctimas, han estado policías con los perros y ahora mismo no hay nada. Ahora mismo no hay nada que reseñar. O sea, desmentir eso que se han encontrado cadáveres no es cierto. Ahora mismo no es cierto. ¿Qué es el edificio público en el que trabajan muchas personas? Estamos esperando que los técnicos tomen la determinación para poder garantizar, como digo, que lo primero es garantizar la seguridad de las personas que se van a poner a trabajar ahí y garantizar, por supuesto, la seguridad de los edificios colindantes. ¿Y del defendimiento del edificio de San José, puede decir algo? No he estado allí arriba. Ha subido, acaba de subir ahora el jefe de bomberos y ahora nos dirá lo que haya visto por ahí. ¿Hay algún tipo de orden o consejo a los vecinos que no salgan, los que viven aquí al lado, enfrente, supongo, no? Simplemente que se queden en su vivienda ahora mismo, lógicamente porque es lo más seguro ahora mismo, lógicamente. Hay que estar en la calle, claro. Y a ver si salen de su casa, dónde va la escritura ahora mismo. Pero mis compañeros están destrozados. Están destrozados totalmente. Se sienten impotentes ante esta situación. Es que yo aún no me lo creo. Es que no me lo creo. Es que como si me lo estuvieran contando. En una película, esta que vemos de catástrofes, pues ahí es donde andamos. El mismo y en directo. ¿Se esperaba que ocurriera esto? No, hombre. Espero que ocurra eso. No entro ningún día ahí a trabajar. No, quiero decir que había siete algún síntoma de... Había... Se estaban cascarillando los ladrillos por fuera, muchos deterioros, muchas goteras, muchas... Pero para que ocurriera esto, no. No, nadie se iba a imaginar esto, hombre. No hubiese imaginado, no entro ahí. Está claro. ¿No valora un poco los puestos que hay, la gente que habitualmente está aquí trabajando? Pues que no me queda todo en el paro. Sin trabajo, sin ingresos ninguno, en nuestro medio de vida. Ahora, ¿quién nos da de comer? No trabajamos, porque pagar hay que seguir pagando. Y eso no perdona. No perdona a nadie. El gobierno ni nadie. Autónomo hay que seguir pagando y muchas cosas más. Muchos gastos que tenemos. Así que ya no cubrimos gastos. Ahora ya al pago vamos, no. Así que es verdad que ya no cubrimos nada. ¿Cuántos comerciantes hubo afectado? Pues estaríamos unos 17 o así más o menos. La verdad quedábamos menos, pero bueno, en torno a unos 17 comerciantes estábamos. Y no hemos quedado sin trabajo. He estado largo, pero ahora mismo las palabras se las lleva al viento. Ahora mismo te prometo mucho y mañana no me acuerdo. Pero bueno, eso hay que verlo en el paso del tiempo. Porque sí que tenemos que estar todos los compañeros unidos, ahora más que nunca, porque nunca lo hemos estado. Cada uno ha tirado para un lado. Ahora es cuando tenemos que estar unidos de verdad. Porque nos tienen que dar una solución. Y urgente. Porque no podemos jamás. Desde el Partido Popular en primer lugar manifestar nuestra tranquilidad porque venimos de viaje y las primeras noticias que nos habían llegado eran mucho más graves de lo que al parecer ha ocurrido. Luego, desde la alegría de que no ha habido daños personales, sin manifestar nuestra consternación y nuestra preocupación porque si se hubiera producido en otro día hubiéramos estado hoy lamentando otras cosas mucho más graves. Luego también nos preocupa la situación en la que han quedado los comerciantes del mercado de abasto. Por lo que desde aquí hacemos un llamamiento para que con la mayor celeridad posible le habilitemos a estas personas su modo de vida y seamos capaces desde el ayuntamiento buscar un enclave, un lugar nuevo donde ellos puedan seguir desarrollando su actividad. Luego, a modo de reflexión, decir que hace aproximadamente un mes y medio el Partido Popular denunció la situación en la que se encontraba este espacio. Ya detectábamos grandes deficiencias, grandes carencias y por desgracia el tiempo y las condiciones meteorológicas nos han dado la razón. Lamentar porque uno de los edificios más bonitos, más singulares que tenía nuestra ciudad, muy querido por todos los linarenses, de más de un siglo de antigüedad y que de nuevo la catástrofe ha venido a desolar y a hacer daño a nuestra ciudad. Desde el dolor profundo que produce verlo justo enfrente y alegrando a nosotros de que no ha habido desgracias personales, el mundo sigue, hay que mirar al frente, vamos a reconstruir lo que se destruye y vamos a ser capaces de resurgir de nuestras cenizas para propiciar un mejor futuro para nuestros comerciantes hoy, para la ciudad de Linare en general. Muchas gracias.